Hoy comparecemos fundamentalmente el equipo de Gobierno y Ciudadanos. Como sabéis que tenemos un fructífero acuerdo de investidura y lo hacemos con motivo del 25 de noviembre, que como saben se va a celebrar en unos días, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y por tanto lo que hace la Diputación es reforzar su campaña para trabajar en ese objetivo claro que es erradicar esta lacra, es erradicar la violencia de género y por tanto también vencer la desigualdad entre hombres y mujeres, que evidentemente es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en nuestra democracia. Ayer conocimos precisamente un estudio realmente alarmante que afirma que un 25%, ojo, un 25%, uno de cada cuatro jóvenes ve normal la violencia de género en la pareja y de hecho consideran que está politizado y que se exagera mucho. Por tanto, aquí hay mucho que trabajar, mucho que hacer y mucho que mejorar. Con ese objetivo precisamente pusimos en marcha hace tiempo la estrategia esta que veis aquí, Estrategia de Igualdad 2019, lo que dura esta legislatura y después se seguirá evidentemente bajo el lema Igualmente, con la que estamos comprometidos toda la Diputación y quiero agradecer a los trabajadores que están aquí y también queremos comprometer a todos los ayuntamientos de la provincia. Queremos daros a conocer distintos proyectos también en los que estamos trabajando, como decía, gracias a la implicación del personal de la casa y las iniciativas que plantean grupos como Ciudadanos. Por ello, contamos en esta ocasión con unos aliados de excepción que son las emisoras Cadena SER, Onda Cero y COPE y por eso nos acompañan hoy sus directores. Por tanto, les agradezco a los tres que estén aquí. La radio es un medio cercano, de gran audiencia y sobre todo muy sensibilizado con esta causa y por eso quiero agradecer y aplaudir su labor y les agradezco su esfuerzo. Lo que hoy presentamos es el desarrollo que se ha llevado a cabo durante un año de una moción que fue planteada por el Grupo de Ciudadanos, si bien es cierto que se apoyó por unanimidad de todos los partidos políticos, de crear una plataforma radiofónica con toda la emisora de mayor alcance a nivel provincial para que la información de profesionales, juristas, trabajadores sociales, víctimas de violencia de género pudiesen llegar a cada rincón y que las medidas que se tomasen, se aunasen en esfuerzos con estos puentes informativos para que llegasen a cada uno de los rincones. Es un compromiso social que hay que trabajarlo día a día. La radio es un medio muy cercano, la gente le acompaña prácticamente todo el día y a veces recibimos algunas llamadas que son realmente tremendas, son realmente espeluznantes cuando te explican, cuando se sinceran y cuando te dicen que tienen tal o cual problema. Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad, y muy especialmente ante asuntos como este, el de la violencia de género. Nos dedicamos a contar historias y desgraciadamente muchas de ellas, demasiadas, tienen que ver con esta lacra. No hay semana en la que no contemos una tragedia relacionada con este tipo de crímenes. El último lo conocemos hace solo un par de días y tuvo como víctima a una niña de dos años. No podemos ser pasivos, no podemos ser meros transmisores de la información. En asuntos como este tenemos que implicarnos. Nosotros en la cadena SER hemos creado un espacio que le llamamos espacio libre de violencia de género, en el que llamamos siempre a un técnico, a un coordinador, a un psicólogo o a un jurista de la diputación, para que comente estos temas, llevar a nuestra audiencia cómo podemos ayudar a prevenir o a la gente que esté sufriendo o que conozca gente que pueda estar sufriendo, pues cómo puede actuar.